Hola, hola, muy buenas, bienvenidos a todos, buenos días y buenas tardes. Hola, hola, muy buenas, bienvenidos. En España son las 10 de la mañana y quien lo vea grabado, pues eso, buenas tardes o buenas noches. Muy buenas, bienvenidos, buen día. Ayer me vino, a ver, Egunon en vasco y Vosdíaz en gallego, Portugal, no sé cómo se dice buenos días. Feliz madrugada, saludos desde Venezuela, wow. Bueno, hoy vamos a hablar de las madrugadas y las noches, eh. Tema de hoy, ya lo ponemos, ¿eh? ¿Cómo reducir la ansiedad para creativos? Buenos días a todos. Hola, Manuel. Buenos días. Bienvenido, Paco. Hola, Mar. Tengo aquí yo mi chuleta, mis dibujos. Como siempre, tenemos aquí también al señor Cerebro, para entender cosillas. Bien temprano en México, tiene que ser la madrugada también ahí. Madre mía. Vale, aquí como todos los ingredientes, para entender cosas. De hecho, cómo reducir la ansiedad para creativos, la primera cosa principal por la que vamos a empezar hoy es entender por qué nos pasa. ¿Por qué tendremos más tendencia que otras personas o personalidades a sufrir ansiedad? Muy gracias por la confianza. Vamos a poner el otro móvil en silencio. Entonces, os recuerdo, como siempre, estaremos aquí una horita, hasta las once. Se queda grabado y luego lo podéis consultar siempre que necesitéis. Lo que estamos haciendo, aquí, silencio, también estamos llevando, para que sea más cómodo, porque precisamente las redes sociales tienen eso, ¿no? Que se va quedando el contenido abajo, 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 pues para que quede más ordenadito y cómodo, estamos llevando el acceso directo al blog de la escuela de negocios. O sea, en empresasquedas.com, si entráis a la sección de Crea Magazine, que es nuestro blog, allí tendréis, las estamos empezando a ordenar y las encontraréis. Entonces, os recuerdo la de la semana pasada, que era cómo ganar dinero por amor al arte, y luego la anterior fue, además de creativo, ¿qué más soy? Porque somos, bueno, pero un montón de más cosas, y ya iremos ordenando las anteriores de años atrás, que tenéis ahí, pues temas como el perfeccionismo, temas relacionados con marketing, ventas. La semana que viene, creo que es, ¿cómo encuentro clientes? La semana que viene nos pondremos con ese tema. Bienvenidos todos, buenos días. Me voy a esperar solo un poquito más, y ya nos ponemos. Tema ansiedad, si a alguien le apetece, luego en el, si os sirve, por precisamente las cosas que tienen de diferente, entre lo grabado y el directo. Lo grabado, lo directo, es que estamos aquí, y podemos conversar, y me podéis contar cosas, o preguntar, entonces yo voy chequeando, y si puedo, y si puedo, las contesto en el momento, si no, al final, y si no, lo dejáis en los comentarios, y yo ahí os contesto. ¿Cómo encuentro clientes? ¿Cómo encuentro clientes? Ese tampoco me lo pierdo. Genial. Intentamos que sean los contenidos, intento que sean eso, 360 grados, que nos sirvan para nuestra vida en general, que yo le llamo vida privada, o sea, fuera del ámbito profesional o de negocio, porque al final, vuestra profesión depende de vosotros, de vuestra persona, y vuestro negocio también depende, sobre todo si es unipersonal, entonces, vida en general, yo como persona, y luego yo como profesional, y como dueño de negocio. Buenos días, bienvenida Lenny, bienvenida Nuria, entonces lo que os decía, lo que tiene en directo, es que, si os da más confianza, pues podéis escribir con, por decirlo de alguna manera, como con más tranquilidad, porque luego en el grabado, no se quedan anotadas las cosas, entonces, por ejemplo, ahora me asaría, me nacía, decir si alguien sufre de algún tipo de ansiedad, porque hay muchas, entonces, quien le apetece, lo puedes escribir, y decir de qué tipo, por lo que os decía, porque como es un directo, se queda aquí entre nosotros, y luego, pues no se queda grabado, que es una de las cosas que me gustan, y la otra, pues, podéis preguntar cosas hasta el nivel de intimidad, que os sintéis cómodos, y yo intentaré responder en lo que pueda, y en lo que no, pues, en otro momento os escribo un email, o lo que haga falta. Vamos con el tema, ¿cómo reducir la ansiedad para creativos? Pues, alguien la, o la, tiene algún tipo de ansiedad, vive, convive con ella, ha tenido algún episodio, así, en algún momento de su vida, como más intenso, o, eh, convive con ella, pero ya sabe cómo prevenirla, o pararla cuando viene a saludar, en cierta manera, todos convivimos con ella, ahora lo vamos a repasar, eh, pero, la vida se ha acelerado, y entonces, en seguro que circunstancias, pues ya, esa convivencia ya es demasiado, a veces demasiado intensa, y hace que, pues eso nos destroce la vida y la salud. Paco dice que sí, que ya sabe de lo que le estoy hablando. Paco dice que sí, que ya sabe de lo que le estoy haciendo. En mi caso, y por eso, en muchos casos, pues eso, os hablo, me dedico a lo que me dedico y trabajo, me he hecho especialista en la personalidad creativa, porque hay muchas, la mayoría de las cosas que os cuento, yo las he vivido, las buenas, las malas sobre todo los errores y los caminos largos convivo con ese Pokémon muy bueno, me encanta vale, vamos a hablar de Pokémon me lo voy a apuntar aquí que puede ser como una herramienta ahora os cuento, hago ejercicios de respiración genial, estos los vamos a repasar hoy muy muy útiles de los más útiles que al principio según en qué momento, pues eso cuestan muchísimo, porque el cuerpo a lo que está acostumbrado, pues es lo que va a seguir haciendo de manera automática y de manera inconsciente lo que os decía siempre, inconsciente aquí y traerlo a la consciencia y luego mirarlo de frente para tomar decisiones pues el cuerpo se resiste es aquello de más vale, malo conocido que bueno por conocer y te va diciendo aquello de estamos vivos, no cambies nada entonces a veces nos lo pone muy muy difícil para que cambiemos cosas y a más edad más difícil vale, pues como os decía a nivel de en mi caso en particular y ahora entraremos como más en detalles tengo en octubre voy a cumplir 48 años y la palabra estrés y ansiedad a pesar de que empiezan a ser como por desgracia empiezan a estar en nuestro vocabulario cotidiano ya no es una excepción y la usamos la mayoría de una manera ya tan habitual que también nos cuesta diferenciar cuando realmente es un adjetivo de decir pues eso tengo un momento como más nervioso más preocupado o cuando realmente ya es un problema de salud mental y emocional entonces algo que está costando ahora con esta cotidianidad en el buen y en el mal sentido es que luego nos cuesta diferenciar si realmente tenemos nos está pasando algo que se podría coger a tiempo prevenir atajar y que no vaya más entonces como siempre digo que si yo sé los síntomas los tengo muy claritos como cuando me resfrío cuando tengo un resfriado pues sé que pues eso si me gotea la nariz si estornudo si me lagrimean los ojos si tengo un poco de dolor de cabeza o un poquito de fiebre ahora mismo la mayoría sabemos diferenciar pues eso cuando tenemos un resfriado y cuando tenemos una gripe y son cosas que las detectamos y entonces es como vale está pasando esto puedo tomar algunas medidas en algunos casos tengo que dejar que pase y luego ya sé que va a volver la calma entonces algo que está pasando con la ansiedad con esta haberlo hecho como algo común es que nos cuesta detectarlo y en mi caso he tardado pues una barbaridad de años y por eso también me costó tanto atajar el burnout porque una de las principales síntomas de burnout es el estrés el bajo grado de estrés crónico o el estrés intenso de manera puntual esos dos motivos entonces vuelvo a decirlo si yo no lo sé si yo no sé detectar qué me está pasando no lo puedo ni prevenir ni reducir ni hacer nada con ello voy a leer aquí un comentario a ver si me deja antes de que se vaya me comenta alguien que en el curso de gestión del tiempo me ayudó a reducir esas ansiedades porque no porque una no va entendiendo al amigo cerebro exacto hoy vamos a hablar de ello cómo me alegro a mí me da ansiedad a veces porque no concuerdo con lo que son vale hoy lo vamos a repasar por eso os decía que hace dos semanas hablamos de además de creativo que más soy porque es una etiqueta que a veces además está tiene unas connotaciones marcadas que no son reales quien no haya visto esa charla os invito mucho a que la veáis porque cuanto más me entiendo a mí como persona y creativo me lo pongo aquí solo es una de las cosas que soy o sea creativo voy a hacer un mini resumen de la charla soy creativo soy una mujer soy pues he nacido en un entorno en concreto con una cultura en concreto con unos padres en concreto con una finanzas en concreto y luego otra podría ser soy introvertido o extrovertido vale o sea os invito a que vayáis allá porque os va a servir mucho también para el tema de hoy y ese es el pilar primero porque si yo me conozco sé lo que necesito lo que me sienta bien y lo que me sienta mal y en esa lista de las cosas que me sienta mal si se van repitiendo en el tiempo son lo que van generando ese estrés continuo y de ahí viene la ansiedad hay muchísimas definiciones de ansiedad y si hacéis la búsqueda vais a encontrar una barbaridad de información pero a mí hay una que me gusta que es de una manera como muy resumida que ansiedad es un periodo largo en el tiempo sostenido de estrés entonces es si es como al final ese exceso de algo es lo que nos lleva a la parte negativa y la que acaba convirtiéndose en enfermedad a nivel emocional mental y físico entonces que no me quiero perder lo que os decía a mí me ha costado yo al final me he dado cuenta que sufro de ansiedad desde casi el día que nací por lo que os voy a contar hoy porque si tengo un tipo si me tengo un tipo de personalidad y además tengo aquí lo que os decía este cerebro creativo que una de las características que tiene es una actividad cerebral que es muchísimo mayor que la mayoría de las personas recordar todas las personas son creativas y tenemos baja media y alta pues esa alta creatividad hace que las neuronas que serían aquí las partículas en esta bolita pues vayan a una velocidad mayor que la mayoría todo el tiempo entonces esta es una de las primeras causas que hace que tengamos esa predisposición a la ansiedad porque estamos todo el día de manera inconsciente nuestro cerebro está manejando muchos datos y mucha información o sea es como tener un ordenador a máxima potencia pues todo el rato entonces lo normal es que se acabe sobrecalentando si no le tenemos por ejemplo un buen ventilador pues un poquito este ejemplo se trata igual con nosotros según esa esa software o esa memoria que tiene que tiene nuestro ordenador va a necesitar que los componentes alrededor sean de una manera u otra o sea que la caja donde está metido ese cerebro sea de un tipo u otro para que para que no se sobrecaliente que haya un elemento externo como un ventilador por ejemplo para que esa temperatura no suba todo el rato arriba entonces por eso os decía que yo ahora ya tengo claro que desde que nací he tenido ansiedad porque no sabía una como era dos ni mucho menos como funcionaba el cerebro del creativo y tres en mi entorno que es una de las cosas que tengo aquí que tiene que ver con esa ansiedad en muchas cosas como que no me sentía comprendida y entonces algo que solemos hacer al final que es que tiene es crear un personaje o sea si tú ves que esas ideas que salen de tu cerebrito esa imaginación esa manera de conectar cosas que para la mayoría no tienen mucho sentido que estén juntas tú desde que naces lo empiezas a verbalizar y en tu entorno cercano entender entonces si en tu entorno cercano no digamos que no son receptivos o no les acaba de cuadrar ese niño ya desde pequeño empieza a interpretar porque el lenguaje no verbal es más poderoso que el verbal que haya cierto rechazo y como por supervivencia necesitamos ser aceptados sobre todo los primeros vale os decía desde que nacemos este cerebro altamente creativo tiende a la ansiedad por lo que os decía por esta actividad cerebral que está siempre llena de datos y que siempre está conectando información siempre está generando información nueva entonces sí mil disculpas por los problemas técnicos pero no podemos hacer nada voy a voy a seguir con la conexión lo que os decía y luego intentaremos editarlo y subir la grabación para que podáis verla entera los que no los que acabáis de aterrizar vale entonces os decía uno es como naces y luego el entorno en el que naces entonces según como sea ese entorno acabamos para ser aceptados para ser aceptados acabamos por ejemplo no diciendo todas esas cosas que se nos ocurren yo ayer le comentaba a una amiga que recuerdo con 10 años ya empezar a hablar como de de los agujeros negros o de cosas del espacio o o recuerdo o recuerdo una navidad en un como en un concurso de belenes de pesebres que hice se me ocurrió situar el pesebre en el año 2000 no sé qué imaginaos estamos en el 2023 y era como futurista yo ya me imaginaba que había naves en el espacio volando y que en una casa que no tenía techo se veía como todavía hacía en el pesebre pues esto en la época que yo tenía pues eso unos 12-14 años era como madre mía que barbaridad sacar coger una tradición sacarla de contexto y mezclarla con cosas pues eso como futuristas entonces según el entorno en el que habéis crecido habéis ido creando como ese personaje de no dejarte ser pues eso espontáneo natural de confiar en lo que en lo que tú en las ideas que te van surgiendo y eso ya es un caldo de cultivo muy grande para para estar teniendo ansiedad desde pequeño antes os decía que me encantaba la descripción breve de ansiedad de un estado mantenido en el tiempo de estrés muy largo y os hablaba también del estrés leve crónico y el intenso y el estrés puntual intenso y os decía al principio también que estas palabras estrés ansiedad están en el lenguaje cotidiano y nos cuesta detectarlas el estrés de per se no es malo tenemos de hecho el estrés en las cosas que nos van pasando que se llaman estresores son precisamente lo que hace que nos vayamos como ajustando y moldeando y adaptando pero el estrés relacionado sobre todo con el estrés físico el de los músculos pues es algo que al generar el esfuerzo estamos haciendo pues o que se mantenga el músculo o que crezca el músculo o que siga activo entonces cuando el estrés que sería como ejercer una presión aquello famoso de salir de nuestra zona de confort o seguir aprendiendo cosas probar cosas y que no se nos den bien a la primera y que luego vamos avanzando y ya incluso nos parecen fáciles pues eso son estresores esos esas caídas esos impedimentos ese esfuerzo que hay que hacer para conseguir algo entonces la palabra estrés también tiene connotaciones negativas y no lo es siempre entonces ir haciendo así precisamente nos mantiene adaptados al cambio flexibles entonces esto que sería hacer un estrés a la goma cuando luego vuelve a recuperarse su estado natural todo funciona bien cuando estamos todo el rato estirando esto se llama el estrés negativo se llama distrés y el estrés positivo el otro y el que volvemos a la posición normal o que hemos ganado un poquito más de capacidad para abrirnos o para cambiar ese se llama ego estrés entonces cuando tenemos mucho muy leve pero mucho tiempo este el malo que todo el rato estamos tirando y nunca le dejamos descansar a nivel mental y físico ahí estamos ya cocinando como la rana cuando le subimos no sé si conocéis esa metáfora a la rana le va subiendo poco a poco la temperatura del agua y se acaba cocinando o hirviendo sin darse cuenta pues eso es lo que está pasando con nosotros por dentro y no nos damos cuenta entonces por eso os decía que la ansiedad es el estrés el malo mantenido en el tiempo mucho y lo que os decía si yo no sé que estoy estresado de manera constante no puedo ni pararlo ni prevenirlo ni ponerle medidas lo que os comentaba de ese ordenador que si tiene mayor capacidad va a necesitar un mejor soporte y un mayor ventilador pues igual entonces si yo desde que nazco no sé que tengo este superpoder este maravilloso cerebro ya voy a empezar sin poder poner medidas entonces los que me conocéis que sabéis que una de mis grandes pasiones y misiones tiene que ver con el sistema educativo pues esta personalidad altamente creativa ese entorno en el que digo que uno es donde nace y otro es donde se educa pues en muchos casos no recibimos esas herramientas que encajan con nosotros y esto otra comparación que se suele hacer es por ejemplo sería si tenemos poca visión o algún problema de visión una adaptación sería por ejemplo simplemente ponernos unas gafas entonces yo lo detecto no tiene mayor problema y para que mi vida sea más fácil y cómoda y como el resto de los demás pero manteniendo mi personalidad pues le pongo unas gafas entonces lo bueno es que cada vez tenemos más información y lo que en los últimos diez años pues eso la neurociencia y la ciencia y la biología ha dado un salto tan grande que la ilusión que tengo yo y de cara al futuro es que esto deje de pasar porque algo que está pasando ahora mismo la última vez que di clase en la universidad y con otros colegas que tengo dando clases en universidades algo que me chocó profundamente es que la palabra ansiedad con estudiantes de entre 18 y 21 o 22 aparece cada día en clase relacionado con el trabajo que hay que hacer o con lo que supone un reto o no y en algunos centros me consta ya la figura del tutor es más al final casi de psicoterapia de ayuda en este sentido y en algunos centros universitarios han empezado a poner psicólogos para ayudar en este sentido entonces imaginaos hasta qué punto es que ya debería estar en el bachillerato artístico o las formaciones artísticas o desde pequeñitos detectar pues eso qué tipo de personalidad tiene cada alumno y ajustar adaptar un poquito a cada una de las personas no que todos seamos como por un patrón o perfil entonces imaginaros en algunos casos si os ha resonado algo de lo que os digo desde cuándo podéis ir arrastrando aquí acumulando y lo normal es que llegaba a cierta edad es que esa ansiedad que era leve era continuada y leve acaba convirtiéndose pues en ataques de pánico o en agorafobia estos serían como síntomas ya más más graves es como del leve como que va subiendo y hay de los que no te condiciona mucho la vida y otros que empiezan a ser algo que acabe determinando si haces o no haces algo si por ejemplo otro síntoma puede ser fobia social que te empieces a aislar esto por ejemplo este síntoma que a veces lo confundimos como me ha pasado a mí con la introversión o sea una cosa es que yo sea introvertido y otra es que no sea sociable un síntoma de salud es que tengas contacto con otros seres humanos entonces a veces nos escudamos o usamos como excusa que tengo personalidad introvertida para pasar excesivamente tiempo solo y a lo mejor una de las causas es que estés teniendo uno de los síntomas de la ansiedad que es tener fobia social porque una de las cosas que más gasta energía a nuestro señor cerebro es la interacción entre personas o sea socializar por un lado es buenísimo y aporta salud de hecho la OMS la principal causa de enfermedad y muerte actualmente ya ni siquiera es el estrés sino la soledad o el aislamiento y ya no solo más bien como ese sentimiento que que sea así porque yo puedo estar rodeado de personas y seguir haciendo ese personaje que os decía para intentar encajar o quedarme más tiempo del necesario y dejar mis energías pues eso a unos mínimos tan grandes que luego me va a costar mucho remontar y si y si esto lo hago a lo largo de muchos años pues luego cuesta muchísimo más recuperarse y en algunos casos incluso por desgracia ya te quedan como secuelas físicas mentales y emocionales que ya no puedes recuperarlas entonces imaginaos hasta qué punto es eso tan importante detectarlo qué cosa va contigo o qué cosa ha acabado degenerando así dice ya lo entiendo el jueves lo dedico a los clientes y termino muy cansado esto también antes os decía primero hablamos de la persona en general luego de su profesión y luego le añadimos si tiene negocio o no entonces estas cosas que os digo las tenéis que intentar tener en cuenta en vuestra vida en general en el área privada y en el área profesional y entonces vais a ver si hay trabajos que os encajan o no no sé si lo comenté creo que no lo comenté en el última en el penúltimo directo hay algunas empresas como por ejemplo Spotify Universal Music empiezo a ver empresas que se han dado cuenta que precisamente ese talento maravilloso de este cerebro altamente creativo y tan y tan activo necesita un tipo de espacio sobre todo si es de personalidad introvertida y entonces han hecho a nivel con el diseño del interiorismo han hecho zonas de trabajo en común zonas de trabajo individual o por parejas zonas que hay música y zonas que hay silencio absoluto entonces por ejemplo algo que tengo aquí es sobre estimulación sensorial la mayoría de personas altamente sensitivas y os decía el otro día tenemos no los cinco sentidos tenemos los siete sentidos muy receptivos es como si nuestro oído lo tuviéramos a una frecuencia que tiene una capacidad altísima nuestra vista según qué persona hay un sentido que le predomina más que el otro otros tendrán la vista tiene una capacidad de percibir infinitos colores y diferentes grados de luz lo mismo para temas de tacto y de piel de que seas más sensible o menos y entonces si tú no sabes que tienes esta capacidad pues eso alucinante de captar información a unos niveles que ya son totalmente inconscientes puede ser que llegue al final del día y por ejemplo hace poco escuchaba un chico en una tienda que decía ayer acabé el día enfadado pero al final me di cuenta que lo que realmente me estaba pasando es que estaba muy cansado y entonces yo lo normal en todos los seres humanos de este planeta es que cuando están muy cansados estén más irascibles y de peor humor entonces si yo no tengo herramientas como por ejemplo puede ser el mindfulness herramientas de mindfulness de presencia plena ejercicios de respiración como comentaban aquí ejercicios de meditación o por ejemplo pasar tiempo solo con solo conmigo y si puede ser en silencio si yo no voy haciendo esas cosas me va a costar más detectar qué cosas son mías y qué cosas vienen por mi entorno o que algo también muy habitual en la alta creatividad es una alta empatía qué cosas incluso yo percibo de las personas con las que trabajo o sea en algunos casos tú puedes estar pues eso muy tranquilo y de buen humor y reunirte con unas personas que están pues eso muy nerviosas o enfadadas o tensas y quedarte tú esa tensión y pensar que es tuya entonces si yo una vez cada día no encuentro un momento para estar conmigo y no tengo herramientas para detectar eso le estamos añadiendo a esto que os decía del estrés crónico continuado pues eso muchas piedecitas que son lo que acaba generando la ansiedad entonces tendríamos esa sobreestimulación sensorial ya sea a nivel de luz a nivel de sonido a nivel de temperatura pues pueden ser estresores continuados en el tiempo que me están cocinando esa ansiedad dice Paco como las 8 de la noche cuando estoy muy cansado me da la ansiedad genial esto que dices a ver vale hay muchísimos creativos y aquí estamos hablando siempre de creativos artísticos que ya que es que es mi especialidad que les encanta igual que me pasaba a mí trabajar de tarde noche y sobre todo la noche una de las principales causas que es un estresor el más importante de todos es que durmamos pocas horas y no durmamos de noche que es cuando toca o sea el ciclo natural es estar activos de días y dormir cuando se va la luz entonces nos da la sensación y a veces decimos de es que soy más productivo o más creativo de noche tengo mejores ideas o yo soy un búho soy una ave nocturna y yo mi mejor momento es la noche vale pues mi pregunta siempre igual que me pasó a mí es realmente es la noche o es que de noche se dan esas circunstancias en la que hay eso calma silencio que no tengo que interactuar con personas entonces quien le pase eso os lo dejo aquí plantearos si se están laestando las circunstancias que encajan conmigo o es que realmente necesito la noche para que pasen esas cosas la creatividad imaginaos hasta que punto es curioso este dato a ver que no me quiero ir de ahora vale la zona que bueno las zonas del cerebro que detecta que es algo peligroso o una alarma o que me tiene que dar miedo que se llama amígdala y tenemos una en cada hemisferio que tiene tamaño de la almendra pues cuando se pone en estado eso preocupado alerta miedo alarma bloquea tres áreas del cerebro memoria aprendizaje y creatividad entonces justo si yo no tengo ese estado de que me da seguridad que cumple con mis necesidades no voy a conseguir que esa amígdala esté tranquilita y entonces deje que mi creatividad o sea que ese potencial que tengo fluya con naturalidad y lo disfrute vale entonces hemos repasado a nivel sensorial que cosas tenemos que tener en cuenta y que yo ahora como adulto sí que puedo estar más atento a ellas que a lo mejor nos han dado a lo largo del tiempo y por eso he llegado a tener cierto estado de ansiedad y que ahora puedo empezar a ir cambiando cosas para que poco a poco vaya desapareciendo e incluso me atrevo a decirlo porque bueno además en la página web de la escuela en la sección de recursos tenéis una bibliografía una biblioteca inmensa de artículos de libros y de podcast entonces me atrevo a deciros con toda confianza que en algunos casos que a lo mejor os estáis medicando por temas de ansiedad pues si vais tomando estas medidas lo ideal sería acompañaros de un profesional pues poco a poco iréis dejando la medicación no la necesitaréis y lo que entonces cada vez sentiréis con más detalle así como tocando con los dedos cuando hay un estresor intenso o cuando hay un estresor que está durando demasiado en el tiempo y ahí yo voy a poder tomar medidas para que otra vez esa bola de nieve no se precipite no digo que la medicación esté mal en algunos momentos es muy útil igual que cuando me rompo el brazo me ponen una escayola pero mientras esa medicación me está ayudando yo tengo que ir cambiando cosas eso de mi vida de mi entorno y de mi profesión para que cuando quite la escayola o la medicación ya no la necesite más entonces antes decíamos herramientas de mindfulness presencia plena para poder detectar esto como estoy y para poder relajar esto a este sistema nervioso antes comentaban ejercicios de respiración los ejercicios de respiración son súper útiles porque es una herramienta que está en nuestras manos y que yo la puedo gobernar lo digo porque a veces empezar con según que ejercicios de mindfulness o de meditación puede que nos ponga todavía más nerviosos yo la primera vez que hice ejercicios de respiración y que solo estuvimos creo que solo fueron 10 respiraciones ya a mí me parecieron eternas estaba como en la silla que me quería levantar y y ponerme a hacer cosas y mi cabeza todo el rato estaba en estoy perdiendo tiempo podría estar haciendo otras cosas esto no es productivo podría estar podría estar en otro sitio entonces por eso os digo que si es posible que lo hagáis acompañados de un profesional porque en las primeras fases el cuerpo se va a revelar muchísimo y por otro lado lo que os decía si no tenéis estas herramientas no podéis ser conscientes de lo que se está pasando y tampoco podréis pues eso reducir y calmar para que gobernéis como yo siempre digo gobernáis vosotros a los caballos en lugar de que ellos los gobiernen y salgan corriendo los desbocados a mí me pasaba que me desvelaba terminando un trabajo y al siguiente día andaba muy sensible exactamente no es lo mismo descansar que dormir descansar son hacer esas pausas que os digo durante el día de estar conmigo de estar en silencio de hacer algún ejercicio de respiración eso va a hacer que no acumule durante el día o sea esa goma durante el día puede estar como todo el rato así y entonces cuando llega la noche a veces nos pasa que estamos nos ocurren las mejores ideas o de repente estamos muy lúcidos y desvelados y no nos podemos dormir y entonces dormir precisamente sirve para desfragmentar el disco o sea para coger los pensamientos que nos sirven los se quedan con nosotros descartar los que no regenerar el cuerpo a nivel celular de intestinos hacer limpieza entonces imaginaos hasta qué punto es diferente el concepto que tenemos de que si duermo es el descanso yo prefiero decir que durante el día puedo hacer descansos y a la noche lo que hago es resetear o regenerarme entonces no es voy a llenar el día de cosas y llegar a veces así en plan no, que ya lo acabo no, que me falta una cosa no, que es así mañana no tener tanto trabajo este cerebro que no le sabe que no sabemos darle pausas no nos cuesta mucho frenarlo es como si tuviéramos un coche a máxima velocidad todo el día y quisiéramos que cuando se llega la noche las 10 las 11 frenarlo de golpe es imposible el cerebro no es no se apaga en on off además necesita una transición por eso en llegado una hora del día tenemos que ir reduciendo la actividad gradualmente reduciendo las luces haciendo cosas que me vayan relajando y de ahí voy a ir a entrar a la fase de sueño que es la que me va a resetear y me va a regenerar entonces al día siguiente pues eso vuelvo me despierto con energía con buen humor no estoy irascible porque he reseteado bien ¿de acuerdo? vale hemos repasado la sobreestimulación sensorial en esto que os decía de este cerebro tan activo algo que nos es súper útil y que solemos hacer muy poco es hacer trabajo físico bajar al cuerpo y desde ahí tenéis y si puede ser lo que más más funciona pero a mí también me costó horrores es por ejemplo yoga y pilates de hecho hay algunas teorías que dicen que el yoga lo inventaron personas eso altamente creativas y altamente sensitivas porque es la manera de que no estemos todo el rato aquí en nuestra mente y entonces si yo estoy todo el rato en mi mente pues acabo con eso fatiga emocional y mental pues una manera de equilibrarlo y que también está en vuestras manos igual que la respiración es hacer ejercicio físico y ejercicio físico es desde caminar bailar lo que os decía yoga pilates ir al gimnasio lo que encaje con vosotros porque cuando yo estoy haciendo esa actividad física estoy pensando en el ejercicio en esa tensión que estoy haciendo y no puedo estar aquí entonces y es algo que nos suele costar igual que nos cuesta parar al final del día nos cuesta y a mí me ha costado horrores parar para hacer una actividad física porque cuando estamos en el flow en ese estado mental altamente creativo que perdemos la noción de eso del tiempo del hambre de la sed y del sueño estamos cuando estamos en el flow nos cuesta mucho aterrizar es como que estamos todo el rato aquí en la mente en el aire entonces a veces según que acaso os vais a necesitar agendarlo o sea ponerle un hueco y bloquearlo o incluso yo en algún momento de mi vida me han llamado la señora de las alarmas porque la alarma es algo que por lo menos durante un momento suena te hace pararte un momento de aquí volver a tener control y durante unos segundos decidir tú y en según que casos vais a necesitar poneros alarmas pues muy seguro muy muy seguido porque el flow es tan grande que vas a apagar la alarma y vas a seguir vas a apagar la alarma y vas a seguir entonces esto la repetición y la práctica es lo que genera el cambio entonces esto va a tener que a más edad más vais a necesitarlo a partir de los 35 años nos cuesta muchísimo más generar cambio reaprender dejar de hacer algo y hacer algo nuevo pero lo que no funciona para nada es intentar dejar de hacer algo eso ya es guerra perdida tenéis que como funciona el cerebro es hago algo nuevo ese nuevo veo que me sienta bien el cuerpo detecta con muchas repeticiones detecta que le sienta bien y entonces sustituye la práctica que iba en nuestra contra pero dejar de hacer algo y ya está eso no funciona la fuerza de voluntad acaba se acaba yendo y además es muy frustrante y luego pasa el efecto rebote que encima se le añade la frustración y que volvemos a un punto nuevamente peor del que estábamos dice Paco entonces dormir es muy 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 importante dormir es lo más importante cuando falla el sueño empieza a fallar todo entonces lo que os digo de tomar decisiones o gobernarme yo a mí eso es lo que menos va a funcionar y el cuerpo además se va deteriorando entonces todo nos cuesta muchísimo más vale y me habla también Paco de las endorfinas cuando hacemos además ejercicio físico estamos generando una droga natural que va a hacer que eso que llamamos fuerza de voluntad sea más fácil entonces para la próxima será más fácil y para la próxima será más fácil os recomiendo mucho un mini libro para los que necesitáis hacer cambios que se llama el método Kaizen luego os lo dejaré en los comentarios y a nivel de libros ahí tengo aquí también dos muy interesantes que es arte y miedo de Gustavo Gini donde se explican un poco estas cosas que estamos hablando y luego este el cerebro del artista donde también encontraréis algunas de las cosas que estoy explicando ahora vale con lo del la el fallo técnico este no me ha dado tiempo a explicar más cosas pero vale otros motivos por los cuales las personas creativas o altamente creativas tienen tendencia a la ansiedad el creativo esa capacidad de percibir muchísima información y de conectarla y que hacen que creemos siempre cosas nuevas por eso somos innovadores hace que seamos rupturistas disruptivos que no solemos anticipar a la demanda la mayoría suelen ir como unos 5 o 10 años por delante de la mayoría de personas entonces por eso tenemos en ese ideario colectivo asociado la creatividad que ya lo habíamos repasado hace dos semanas con problemas de salud mental o de el concepto de si estás loco o no o si uno la diferencia entre muchas veces entre locura y genialidad está en que el entorno perciba aquello que estamos haciendo como que aporta valor o no y muchas veces eso pasa pues 5 o 10 años después de que nosotros se nos haya ocurrido esa idea o incluso en vida como pasa con muchos genios no se aprecia entonces lo que os decía de ese entorno que no está receptivo a nuestras ideas pues si yo noto que todo el rato que me tengo que defender o que tengo que pelear o que tengo que sobreexplicarme eso ya me está generando ese estresor continuado entonces si yo sé que me pasa y que siempre me estoy anticipando lo tengo que tener en cuenta y tener y tener e intentar ponerlo a mi favor y no justificarme o sobreexplicarme entonces una cosa que recomiendo es que primero lo dejáis salir de manera espontánea y luego vosotros mirándolo desde fuera y teniendo en cuenta este entorno en el que en el que vives o sobre todo si es a nivel profesional hay que venderlo pues entonces mirarlo como si no fuera tuyo por ejemplo imaginar que he creado esto y que a mi me parece pues algo increíble maravilloso pero que si lo explico desde mi punto de vista la mayoría de personas no lo va a entender y mucho menos lo va a comprar entonces tengo que lo dejo enfriar y eeeh y luego intento explicarlo teniendo en cuenta a las personas a las que se lo quiero comunicar por eso también es tan importante tener herramientas de comunicación marketing y ventas tener formación para poder eso desvincularlo de mi y luego ser capaz de venderlo y si no sois capaces vosotros pues contar con en vuestro equipo con esa persona que es capaz de traducir en el lenguaje del momento eso que vosotros habéis creado entonces a veces la figura de un representante o de un comercial o de un especialista en marketing os va a ser muy útil entonces ya os va a quitar ese componente de ese estresor es otra madre mía hoy es el día de eh os quitaréis otro estresor que tenéis aquí que es otro caldo de cultivo para lo que decíamos de la ansiedad vale y relacionado con esto y que tiene mucho que ver también con la ansiedad con esos estresores es ir aprendiendo poco a poco a diferenciar quien soy de lo que hago porque algo que nos suele pasar es que como nos da la sensación que lo que hacemos es que así carne de nuestra carne o una proyección de nosotros o un hijo nuestro pues cuando se hace un comentario sobre ese servicio o ese producto que hacéis no lo solemos tomar como si hablaran de nuestra persona como si fuera una ofensa personal a nosotros y entonces si yo no sé separarlo y darme cuenta de que esto se está siendo percibido de manera subjetiva por otras personas volvemos a lo mismo o sea una según que tipo de persona se va a encoger y se va a meter en su caparazón porque según que persona el estrés lo vive de una manera u otra otro se va a defender o sea se va a poner en modo lucha o ofenderse y otro va a lo que decía a crear ese personaje que va a dejar de a su personalidad a un lado le va a decir tú no vales y y va a tener que tener todo el día el esfuerzo de ser ese otro personaje entonces esta es otra causa muy grande de estresor que nos lleva a la ansiedad Paco me dice hacer un diario ayuda ayuda muchísimo porque hacer un diario es una manera también de que saquéis todo ese exceso de información que tenéis en la cabeza lo saco lo vuelco y lo vomito en un papel entonces ya estoy liberando presión mental y de ahí pues me lo puedo mirar con perspectiva puedo dejarlo un volcado cierro y lo dejo o puedo mirarlo lo ideal sería a posteriori cuando ya se ha enfriado unos días y desde ahí también tendré datos para detectar lo que os decía de esos síntomas que estamos viviendo y que no soy consciente que me están pasando entonces el diario es súper útil para pasar de eso inconsciente a consciente y de ahí mirar con perspectiva aquí nos dice muchas de las cosas que estás hablando por aquí las he hablado en terapia con la psicóloga y también con mi entrenador esto es terapia pura y dura exactamente esa que vamos yo lo que os decía es una herramienta y una asignatura que sí o sí debería haber en las escuelas porque juega no tener esta información y esas y esas herramientas y habilidades hace que juegue en nuestra contra y entonces nuestro talento ya no sale así espontáneo y natural no dejamos que ese talento que tenemos natural crezca y no dejamos no lo compartimos con el mundo porque al final nuestra o sea todas las personas son importantes cuando se dejan ser y brillan entonces el mundo también se está perdiendo todo ese talento que tenéis vale otra cosa que no nos suelen enseñar es cómo funciona el proceso creativo entonces como Instagram me deja grabar un poco más y nuevamente no suelo precisamente para dejar descansar a la cabeza y que no se nos ponga así los directos no duran más de una hora me voy a largar un poquito más por la incidencia de esta técnica y para que quede como un poco más cerrado este grupo de herramientas entonces por ejemplo otra herramienta que sí o sí deberíamos conocer pues eso desde pequeñitos y más en las formaciones artísticas es cómo es el proceso creativo esto que os decía de que nos solemos conectamos cosas que en principio no tienen conexión que siempre estamos generando cosas nuevas porque es nuestra manera de ser por ejemplo que decíamos también por qué nos cuestan las rutinas y el orden lo comentábamos hace dos semanas por esa necesidad precisamente de no es que queramos cosas nuevas es que nosotros vemos todo el rato cosas nuevas entonces nos atrae y de esas nuevas salen más salen más entonces eso que hacemos que acaba siendo disruptivo y muchas veces a contracorriente o que acabamos detectando cosas que necesitan otras personas pero esas personas todavía no se han despertado y no son conscientes como por ejemplo todos los temas de estos últimos años de alimentación y de medio ambiente hasta hace dos días eran cosas de locos y ahora es se han normalizado entonces lo que se recomienda a nivel de proceso creativo es que primero tengáis esa fase de que realmente dejéis salir sin filtro todo lo que queráis luego lo materializáis o lo convirtáis en lo que consideréis ya puede ser un producto un objeto o algo digital o no o un posible servicio o sea primero lo dejo salir lo que decía lo saco de mí lo dejo enfriar y para que ya vea que no es algo mío ya es algo que ha salido de mí como un igualito que un hijo ha salido de mí y tiene vida propia y luego con esa información que yo tenga a nivel profesional o a nivel de mi modelo de negocio eso es lo mismo miro desde fuera y tomo decisiones pero sobre todo sobre todo intentar dejarlo enfriar en el proceso de entremedio y sobre todo los que trabajáis solos lo que se hacía por decisión propia o por o porque por ahora no os sentís cómodos trabajando con otras personas pues en ese proceso medio de comunicarlo al mundo lo que se recomienda es primero lo dejo reposar yo conmigo luego se lo se lo comparto a un entorno cercano ya puede ser una persona o varias que sean afines a mí y que normalmente son otros creativos porque precisamente pues eso van a estar receptivos van a respetar lo que les vas a explicar no lo van a juzgar y si te van a hacer algún comentario no te lo vas a tomar mal porque sabes pues eso quién lo hace y desde dónde lo hace entonces esa esa es como es como realmente parir o sea cuando una persona o un animal tiene una criatura no le vas a pedir que a los dos segundos ya esté haciendo actividad normal o sea el cuerpo tiene que como volver así porque ha hecho ha sacado cosas que en muchos casos además nos producen miedo el miedo está conectado con ese estresor que nos lleva a la ansiedad y lo normal es tener miedo y en un proceso creativo lo normal y natural es tener miedo entonces a mayor miedo más me tengo que cuidar entonces primero estoy conmigo entonces con todas las herramientas que hemos comentado calmo ese miedo luego doy el segundo paso de ese entorno más cercano y se va rebajando también el miedo yo no estoy buscando que me den la razón estoy buscando solo que yo lo verbalice y que tenga en cuenta otros puntos de vista que yo no he podido tener porque estoy conmigo y de ahí ya si me voy a ese tercer paso porque ya se ha cerrado o sea esto que me he abierto yo en canal y que a veces tocamos temas como muy emocionales y muy íntimos pues eso hemos abierto ha salido todo lo que queríamos decir en ese momento o crear la vamos cerrando poco a poco y luego podemos ver a eso que hemos creado con esa distancia y si llega un cliente por ejemplo y hace una crítica o yo que sé o un crítico de arte o lo que sea pues yo ya he podido poner una distancia y ya no me lo voy a tomar como ese ataque o ese dolor a mi persona vale luego aquí comentan yo hacía las cosas pero no sabía por qué pasaban me encanta esa explicación de los creativos sí como me encanta que tengáis la que os parezca útil además hoy me hacía mucha ilusión esta sesión y es de lo que más me gusta de mi trabajo porque lo que os decía al principio de la sesión de hoy yo temo las cosas que no entiendo y me hacen daño las cosas que no he podido poner medidas que estoy como eso como a carne viva entonces que entender estas cosas es ya quitar una carga muy grande y luego tener la sensación otra cosa que causa ansiedad es la sensación de incertidumbre de no saber qué va a pasar y de falta de control o sea tengo la sensación de que si yo no controlo todo y no sé qué va a pasar pues eso ya me pone en miedo constante en preocupación o sea en lugar de ocuparme me preocupo y me anticipo y el cerebro cuando se anticipa cuando se proyecta en el futuro se proyecta casi siempre en negativo porque es algo biológico se pone en modo supervivencia y entonces nuestro cerebro intenta ayudarnos poniéndose en el peor escenario para para prevenirnos y salvarnos lo curioso es que el 90% de lo que imaginamos no sucede y si yo no soy consciente de que me está pasando eso y otra cosa otra herramienta que que os comparto hoy relacionado con ese estresor constante y de la ansiedad es yo tengo que ir entrenando a mi a mi cerebro para poner foco en las cosas que si funcionan porque su tendencia natural es que vaya a las negativas y a las que no funcionan y entonces es una profecía autocumplida si yo pongo cosas foco en lo negativo voy a voy a ver más de eso esto es como cuando te rompes un brazo y de repente empiezas a ver en la calle más personas que se han roto un brazo y no es que haya habido más es que tú estás atento a ello entonces otro de los ejercicios que podéis intentar hacer cada día es este que le llaman de agradecer o sea empezar el día y acabarlo o sobre todo acabarlo para poderme ayudar a dormir y resetear es repasar cosas buenas que me han pasado durante el día o agradecer cosas que tengo y enumerarlas cualquier cosa la más desde la más pequeña de desde lo más común que es tener comida alimento y cobijo hasta hoy he visto sonreír a una persona o la planta que tengo en el comedor ha sacado una flor y me ha gustado pero es como enumerarlo y otra vez traerlo a la conciencia entonces eso también va a hacer que se quitemos presión mental y emocional y que no nos pongamos en ese futuro negativo y apocalíptico entonces y que vayamos aceptando porque venimos venimos al presente de decir lo que puedo controlar está aquí eee y no intentar entonces esa es la manera que no estemos siempre sobre todo eso proyectándonos en ese futuro la ansiedad es futuro y estar mucho en el futuro y la depresión es estar mucho en el pasado lo que nos cuesta a los creativos con esa capacidad innovadora es que nuestra tendencia precisamente es estar siempre muy allá si yo no hago nada y no lo decido y no lo tengo planificado de decir ven aquí ven al centro y desde aquí toma esas decisiones y y analizas las cosas es donde siempre estoy en esa tendencia eso además acelerada y precipitada en un futuro que siempre se me pone negativo pero no porque os pase nada malo eso es lo que quiero que os debéis sino porque es una tendencia biológica que en nuestro caso es más acusada o sea le pasa a todo el mundo y en nuestro caso es más acusada entonces tengo que realmente tomar medidas y mantenerlas cada día igual que cada día como duermo y me y me hidrato y hago actividad física pues yo tengo que tener en mi calendario bloqueado a fuego esas cosas que me traen al presente y que bajan mi actividad mental y entonces lo equilibro dice yo hacía las cosas pero no sabía por qué pasaban vale perdón hay vulnerabilidad imperfección el menudo melo honesto dice José sí 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 tenemos un superpoder yo a veces digo que la escuela que he creado mi ilusión es que sea como la X-Men ¿sabéis la serie de ciencia ficción? la del cine pues tenemos personas con diferentes superpoderes y tienen que ir a una escuela a aprender cómo usar su superpoder entonces allí les explican pues lo que hacen cómo lo tienen que usar y siempre pongo el ejemplo del hombre llama o sea el hombre llama si no controla si nadie le enseña cómo usar su superpoder pues se quema a sí mismo y quema todo el planeta en cambio si sabe usar su superpoder pues eso disfruta con su vida y encima ese fuego que crea pues puede ayudar a crear a encender hogueras para dar calor y calentar los alimentos es que es exactamente lo mismo entonces no tenemos nada ni de qué avergonzarnos ni nada que corregir no tenemos ningún problema que arreglar en octubre una de las charlas será sobre déficit de atención hiperactividad y os explicaré que en muchos casos es no es ningún trastorno y es suelen ser en muchos casos personas altamente creativas con un talento alucinante pero que no conocen estas herramientas y sobre todo que no las usan porque una cosa es entenderlo y otra cosa es que si yo no hago realmente ejercicio físico no puedo decirle a mi mente cálmate si yo no hago algo físico como es ejercicios de respiración o una actividad física cuando tenéis con la meditación y con mucha práctica durante mucho tiempo yo ahora llevo como dos años sí que a nivel mental podemos hacer mucha cosa con esto que os digo pero tiene que ser siempre una suma de todo y sobre todo los que pasáis muchas horas sentados o sea ese es otro tema el sedentarismo hace que no haya riego sanguíneo en el cuerpo y este señor cerebro pues lo que necesita es hidratación básicamente y riego sanguíneo entonces a veces simplemente es hidratarse más imaginaros entonces según en cada caso si necesitáis más detalles el curso que he creado de Stop Burnout Creativos va mucho de esto entonces es un curso que dura dos meses y está hecho queriendo porque si no no practicamos entonces quien os haya resonado mucho todo lo que os estoy diciendo y que necesitéis herramientas y ponerlas en prácticas pues si os apetece tenéis ahí el curso en el curso nos vemos una vez al mes grupal pues eso para dudas para preguntas para hacer ejercicios en directos de los que os estoy comentando vale no me quiero a ver que repito vale antes había comentado creo que era Paco lo del Pokémon le llamaba Pokémon yo le llamo al señor Cere Pokémon entonces a veces esa vocecita que nos da tanta caña en negativo y que tiene que ver con ese miedo relacionado directamente con la ansiedad igual que hacemos con lo que creamos que le ponemos distancia y lo podemos ver con otros ojos y comunicarlo o venderlo con otros argumentos pues lo mismo puedo hacer con esa vocecita y tener conversaciones como la que estoy teniendo yo con vosotros pues con este con vuestro cerebro entonces cuando se ponga en ese peor de los escenarios tener esa conversación y explicarle mira esto es porque tienes miedo te estás poniendo en el peor escenario porque quieres protegerme pero no lo necesito todo está bien hoy voy a hacer yo que sé me voy a ir a nadar o me voy a dar o me voy a ir a dar un paseo por el bosque los paseos los baños de bosque o sea están en contacto con la naturaleza reduce alucinante o sea esto está ya super medido el nivel de estrés ese nivel ese nivel de estrés malo que se va acumulando pues incluso tres días en el en la naturaleza en contacto con la naturaleza hace que se te carguen las baterías de como podríamos decirlo del antídoto para que luego pues esto tenga un poquito de mayor resistencia y sea y tengamos como más volvamos más a ese centro y autocontrol para que no se me desboquen los caballos a ver si me dejo algo vale vale y la última cosa y cierro que tiene que ver otra vez con con el por qué querer ir a la escuela y por qué me dedico a lo que me dedico la ansiedad hemos dicho que está conectada con los miedos y con la preocupación o sea cuando yo estoy constantemente preocupado eso ya es un síntoma de que tengo un estado de ansiedad constante que puede ser pues eso leve y eso está muy relacionado con este concepto de overthinking y la rumiación la rumiación nos lleva a esa tendencia a ir al escenario negativo y catastrofista entonces tenéis que intentar cuando sentáis miedo lo que decíamos de escribir del diario o un simple post-it intentar en esos momentos que os vais parando durante el día y sobre todo en los que estoy yo conmigo mismo y en silencio detectar porque que tengo miedo que me está dando miedo sobre todo cuando dejo de hacer algo por qué no lo hago o por qué lo estoy posponiendo postergando lo de la procrastinación cuando cuanto más consigáis concretar ese miedo más le podéis poner solución y cuando yo le encuentro la solución el miedo se desvanece y se va y aparecen otros porque esto es la vida entonces hay unos hay unos miedos también muy comunes a creadores y creativos que son la nuestra relación con el dinero y con y con las ventas que en algunos casos sobre todo la relación la la conectada con las ventas que tiene que ver con esta que decía antes de la fobia social o algunas cosas relacionadas con el estrés malentendido pues eso digo en algunos casos esos miedos van a ser solo que no habéis detectado qué es y no os habéis formado en ello entonces como no tengo esas herramientas igual que antes os decía que si yo tengo problemas de visión me pongo unas gafas y lo soluciono y si tengo hambre me está llegando una señal que el cuerpo me dice tienes hambre le doy de comer se va solucionado sigo pues lo mismo con los miedos los miedos son mensajes cartas que te da el cuerpo para avisarte de algo entonces si nos paramos realmente a escucharlo pues a veces por ejemplo te va a decir te falta formación en negocios nunca te has formado en negocios o te falta formación en ventas o en negociación porque es como que nos da la sensación de que tenemos que nacer aprendidos y no entonces en muchos casos creadores y creativos empiezan su profesión o su negocio sin tener esa otra formación entonces le añadimos la de per se que va con el proceso creativo a otras entonces por eso el emprendedor creativo tiene otras necesidades a la mayoría de emprendedores porque ese acelerón habitual que estoy seguro que ya me lo habéis oído también que el cerebro de un emprendedor normal se multiplica por dos su actividad y la nuestra se multiplica por cuatro porque ya tenemos una actividad normal que va por dos vale vamos a acabar aquí a ver si me deja no me deja subir los comentarios hoy la tecnología no quiere no está no está aún gracias que 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 sigo aquí a ver uff no sé el último comentario que veo es menudo melón esto lo siento mucho no me deja más y a ver cuánto hemos estado 24 minutos de más hoy intentaré que no vuelva a pasar pero esto como decía aquí José el melón de hoy es muy grande es muy importante y es el pilar de todo que lo conecta luego con todo pues hasta aquí mil gracias por la confianza espero muchísimo que os haya servido esto se queda grabado aquí y os recuerdo en la escuela tenéis recursos y si queréis ampliar la información de una manera como muy concreta pues nos escribís un email a hola arroba empresas creadoras punto com y pues os hago como una selección de dos o tres libros pero igualmente los libros alimentan aquí una vez entiendo tengo que practicar 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 nos vemos la semana que viene y nos ponemos con cómo conseguir clientes un besazo que tengáis muy buen día y a cuidarse mucho ¡Gracias!